Calamardo, ¿ya llegamos? ¡No! ¡Ah! No sabía, pero ya sé Oye, Calamardo, ¿ya llegamos? ¡Para, Bobesponja! ¡Señor, sí, señor! Necesito por malestarte, Calamardo, pequeño perroso de... ¡Ya sé! Calamardo, ¿ya llegamos? ¡Para de una vez, Bobesponja! ¡Ya llega! ¡Ya me estás molestando demasiado! ¿Y sabes por qué aún no llegamos? ¡Porque ahora todos no se ababedó! ¡Ah! Calamardo, ¿ya llegamos? ¡Otra vez!